Otra vez, como el año pasado, vamos a participar de las 500 millas máster del 10, del 8 al 10, perdón, de noviembre. Como el año pasado, esta vez le anexamos que el velotín se fusionó con Centenario, por la persona jurídica, entonces hoy es el velotín Centenario. Y bueno, hicimos otra rifa para recaudar fondos justamente para el hospedaje, tema traslado, van tres vehículos, somos 10 personas, incluidos ciclistas, entonces sacamos un bono de colaboración de 50 pesos, se sortea el primero de septiembre, es un cordero más, un casillero de cerveza, el bono vale 50 pesos, tiene cuatro opciones de ganar porque cada copón tiene cuatro números, y nada, eso, otra vez, pidiéndole la colaboración de la gente, ¿no? Vamos a repasar por quién está integrado ahora este nuevo equipo. Bueno, el equipo está integrado por Marcelo Hernández, que es un convertidor argentino, que se sumó este año, Marcelo Oliveira, está Pablo, perdón, está Néstor Ramos, está Fabián García, está Juan Mora, está César González, Carlos Rodríguez y Fernando Rodríguez. Todos máster, de 40 a 50 años. Bueno, vamos a repasar algún número de contactos si alguien quiere ya adquirir este bono de colaboración. Como siempre en el taller, o si no mi número, 099-933-412, me pasan un mensaje, le llevamos el número sin problema, como siempre, y para que la gente colabore, como el año pasado.